En este momento enlazamos con nuestra compañera Shaira Castillo, quien se encuentra en la Oficina Nacional de Meteorología. Buenos días, Shaira. Adelante con las últimas noticias. Karina y Franklin, muy buenos días. Pues así es, aquí estamos en vivo desde la Oficina Nacional de Meteorología. Son ya las 6 y 20 de la mañana y vamos a conocer de primera mano cuál es la información a este momento sobre el paso del huracán Irma por el territorio dominicano. ¿Dónde se ubica en estos instantes y qué velocidad, qué causa está llevando en estos momentos? Así es, gracias. Muy buenos días para todos. Irma actualmente sigue moviéndose hacia el oeste, noroeste. Se encuentra a unos 155 kilómetros al norte de Punta Cana o la Alta Gracia, pero específicamente Punta Cana. Y a unos 110 kilómetros de Cabo Cabrón, Samana. Continúa moviéndose, aunque un poco más rápido. Ha aumentado su velocidad de traslación a unos 28 kilómetros por hora. Y ha disminuido la intensidad de sus vientos en unos 10 kilómetros. Sin embargo, esta disminución no le quita su categoría 5 y de poderoso. Se espera que estos vientos sigan incidiendo sobre la República Dominicana. Y por lo tanto, la Oficina Nacional de Meteorología mantiene un aviso de huracán desde la Bahía de Manzanillo hasta la Alta Gracia. Y un aviso de tormenta tropical desde la Alta Gracia hasta Perenales. Por lo tanto, las frágiles y pequeñas embarcaciones deben permanecer en puerto, ya que el oleaje, específicamente en la costa norte, estará bastante deteriorado. Eso de que ya se está debilitando, aunque continúe en categoría 5, ¿podría implicar que ya en las próximas horas disminuya su categoría y cause menos efecto, tal vez, del esperado en nuestro país? No, esa disminución se debe simplemente a que como ya Irma está tan cerca de nuestro país, nosotros tenemos la cordillera más alta de las Antillas. Y esto ha creado un poquito de retraso con relación a los vientos. Sin embargo, esto también contribuye a que la nubosidad permanezca mucho más sobre nuestro territorio y las lluvias se generen hacia lo que es la parte noreste y el nordeste, así como la zona fronteriza, durante el día de hoy. Con relación a la costa caribeña, que tenemos el aviso de tormenta, las lluvias no van a ser tan cuantitativas como para el norte. Pero, como tú me dijiste anteriormente, esto no va a disminuir el paso del huracán y siempre, por lo menos, se pronostica que se mantenga como categoría 5 a medida que se siga moviendo sobre aguas del Atlántico o aguas costeras de la República Dominicana. Julio, aquí en Santo Domingo hemos sentido muy pocas lluvias. Tal vez muchas personas se mantienen aún escépticos del daño que podría causar este huracán, precisamente por eso, porque no hay muchas lluvias. ¿A qué hora, más o menos, en qué transcurso del día podríamos realmente estar sintiendo mayores efectos aquí en Santo Domingo y en el Distrito Nacional? Así es. Irma ha comenzado a generar lluvias desde tempranas horas de la madrugada. Estuvimos, o están reportando, Punta Cana, La Romana, El Ceibo, Sabana de la Mal, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez y Santiago. Estas lluvias para lo que es el litoral costero del Caribe se van a presentar un poquito más tarde, específicamente en horas de la tarde y horas de la noche, pero no con la misma intensidad que se espera para la parte norte. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes enseñar un poquito aquí cómo va la trayectoria en estos momentos? Así es. Como se puede observar en la imagen, ya Irma está al norte de la Altagracia y moviéndose hacia el oeste, ya más cerca de lo que es Samaná. El amplio campo nuboso, como ustedes pueden ver, sigue cubriendo nuestro país y aún tiene algunos efectos sobre Puerto Rico, pero ya Puerto Rico comienza a dejar de percibir las actividades anteriores. Ahora nosotros estaremos bajo los efectos, Irma se estará moviendo rápidamente. Los valores de lluvias cuantitativos se esperan hacia la parte norte, hacia lo que es el sur, el sureste del país, algunas lluvias, pero no tan cuantitativas como esto. Como les recuerdo, Irma continúa como huracán peligroso categoría 5. Este que está aquí atrás es José, le estamos dando seguimiento, pero por ahora esta es nuestra prioridad, Irma. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Allí escucharon a Julio Ordóñez, meteorólogo de aquí, de la Oficina Nacional de Meteorología. Ya escucharon mantenerse, como siempre, señores, atentos a todos los boletines de los organismos de socorro y, por supuesto, obedecer las instrucciones que de ellos emanen. Por el momento es toda la información que tengo. Nosotros continuamos aquí pendiente de cualquier movimiento, cualquier variación de este huracán para, por supuesto, transmitirles de inmediato. Por ahora vuelvo con ustedes al estudio, Karina y Franklin.